Bueno, aquí tenemos una explosión, digamos, de color, de sabor, es como una sinfonía, ¿no? Realmente sí, ese mix de sabores que vamos a poder degustar, Leo, pues hacen que la gastronomía sea cada vez más rica y más dinámica. Eso es lo que yo he buscado siempre, amigos, con esto, para que todos nuestros clientes tengan sabores distintos y puedan compartir. Esa es la idea de nuestro plato. ¿Qué tenemos? Bueno, les voy a explicar acá. Empezamos por el círculo, que esto es una cazuela de frijoles. O sea, que es muy central, muy típico. Esa es una base, como también la puedes pedir como bandeja paisa. Entonces, en un espacio de esto te sale una bandeja paisa, todo en pequeñas porciones. Hígado encebollado y entomatado, con su guarnición que es papa criolla. Tenemos a este lado sobre barriga con yuca, la cual también se puede bañar con hogao y ají criollo. Y aquí tenemos lengua, lengua sudada. Listo. Cuatro sabores distintos que vienen acompañados de arroz y ensalada, que ya viene para acá también. Y que viene también, obviamente, con el acompañamiento de la mazamorra, con su panela. O sea, no nos salimos de la comida puramente antioqueña, paisa y muy sabrosa y muy abundante. Porque es que una de las cosas interesantes que tiene la comida antioqueña es la abundancia y sobre todo la variedad. Sobre todo la variedad, porque aquí ustedes, digamos, todas las partes funcionan. Aquí funciona la oreja, funciona la pezuña, funciona todo. Bueno, aquí también es importante, contamos con ajíaco santafereño. Vamos a tener lo que es algo de pescado también, para irnos a un político hacia la costa. Pero que sean platos muy para nosotros, que sean sabores colombianos. Esa es la idea que tenemos acá. La bandeja no antioqueña, sino la bandeja colombiana. Vamos a tener sabores colombianos realmente. Bandeja colombiana. Hoy partimos con estos cuatro. ¿Qué tal te parece? Excelente, excelente, excelente. Ahora, digamos que la formulación o toda la preparación es muy antioqueña. La sobrebarriga, el hígado, todo. O sea, eso no hay que aprenderlo. Eso lo sabe la mano antioqueña. Sí, realmente lo que el nombre... La razón antioqueña está ahí. Y son señoras. Allá es a nuestras chicas de cocina. Un saludo a Dilia y a Doña Luz, que han sido las formadoras de toda esta idea conmigo. Les damos las gracias a ellos, igual a todo el equipo de Fonda La Terraza. Porque sin ellos esto no es real. O sea, ellos hacen parte fundamental, tanto de la idea de uno, pero ellos son los que la ponen en marcha y en práctica. Como podemos ver, Jericó es más que el turismo religioso, que es muy importante. Más que el turismo arquitectónico de la cultura, de la colonización y de la cultura cafetera. Aquí también es la cultura del gourmet y llevado con simplicidad, pero con mucha estética y elaboración. Es una fusión que prácticamente hace que la mesa antioqueña pues tenga su realce. Realmente nos pasa algo aquí, amigos, y es muy simpático. Aquí tenemos un visitante extranjero norteamericano y europeo muy frecuente, muy frecuente. Podríamos decir que aquí siempre en Jericó hay extranjeros. Para ellos esto es fenomenal, para ellos es fantástico y de igual manera para tanto visitante o ayuno que tenemos, costeño y de los santanderes. Para nosotros esto es fantástico presentárselo a la mesa porque eso nos va a dar una variedad totalmente y un toque distinto. Y unos precios muy razonables, muy razonables. La dulcería artesanal también es un encanto para el visitante. Y todo destino que se respete pues tiene su propia marca. Estamos con Don Ebelio, quien nos va a contar sobre los dulces jericuanos. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos. Excelente, es un producto que realmente es típico también de Jericó, como es el carriel, también la colación. Y ahí con una gran especialidad, el dulce cardamomo. Nosotros trabajamos todo el cardamomo con el dulce. Hacemos galletas, hacemos colombinas, bombones, todo referente al cardamomo. Carriel y cardamomo, ícono de Jericó. Bueno, porque el cardamomo, recuerdan ustedes que llegó Jericó a ser el primer exportador de cardamomo hacia los países del norte de África, del cardamomo y los cultivos de cardamomo grandes de aquí de Jericó. Y de ahí se derivó precisamente tener todo este portafolio, digámoslo así, de las distintas presentaciones que se le dan aquí y aplicaciones del cardamomo. Sí, gracias a Dios hace 30 años nos llegó esta semilla del exterior y aquí en una vereda, la cabaña, la cascada, empezamos a cultivarlas y fue Jericó un gran exportador de cardamomo. Ahora se nos ha bajado mucho, pero nuestra meta de dulce es el Jericóano, es volver a reactivar esos productos. Y es sostener, digamos, esa identidad, ¿no? Claro, totalmente, porque ya Jericó, como le decía al principio, ya sí conoce también con cardamomo, carriel y cardamomo. Pero también aquí tenemos las colaciones, tenemos las cocaítas, ¿qué variedad de productos le tiene usted al visitante? Excelente, lo mismo también nos caracterizamos por retomar las recetas antiguas de nuestras abuelas, que es la colación, la manzanita, el menisigüí, el cofio, el bombón de coco, el blanqueado, todo esto, la perita, todo lo que nuestras abuelas nos daban cuando nosotros estudiamos en el colegio, nosotros lo queremos retomar ahora al presente y ya tenemos una muy buena aceptación. Mamá, tráigame cositas, esa era la frase que decíamos los niños cuando nuestros padres iban de visita a Jericó o a uno de los municipios antioqueños, tráigame cositas. La macha es duración, la macha es la más macha y es mi protección, la macha es la más macha, la macha es la mejor. En las circunstancias más machas, todo lo aguanta, botas la macha de Croidon, que machas pa' durar. Señor productor, no se deje sorprender y ponga su cultivo de aguacate en las mejores manos y proteja sus cosechas con Atracin, Polical y Yodozafer, productos Afer agrobiológicos para una agricultura más limpia. Aldea de los Pioneros en Venecia, el sitio ideal para un día de sol, piscinas naturales, pesca deportiva, picnic, alojamiento en cabañas ancestrales, un sitio con bellos escenarios para el selfie y para la práctica del bola y playa. Aldea de los Pioneros, un mini parque campestre a tan solo 58 kilómetros de Medellín. Hola amigos de la vaquería, quiero invitarlos para que el 9 y 10 de diciembre, el día de nuestra Inmaculada Concepción, será el gran nacional de la Virgen de la Vaquería allí en la pintada Antioquia. Así que los espero a todos en este bonito deporte que gira en torno a la familia, a los campesinos y a los vaqueros de nuestros campos en Colombia. Así, amigos, de allí los espero los días 9 y 10 de diciembre en la pintada Antioquia. Y a todos los amigos de este programa y en especial a los amigos cabalgateros tradicionales, que somos muchos, los estamos invitando muy especialmente para el gran paseo de a caballo de Titiribí al municipio de Caldas, que se realizará los días 8, 9 y 10 de diciembre, o sea, es con un mes de anticipación que lo estamos avisando para que tengan tiempo de prepararse para este gran paseo que será en tres jornadas. La primera jornada, Titiribí, Venecia, Venecia, Fredonia y Fredonia Caldas. Deben inscribirse previamente y todo va aplicado con muy buena logística, alojamiento, alimentación, potreros, veterinarios, etcétera, etcétera. Así que, si están interesados, comunicarse con él en el 317-518-3234 con el amigo...